The Legend of Heroes Zero no Kiseki es el noveno título de la franquicia y el primero del arco de Crossbell, el cual saliera a la venta en exclusiva en Japón el 30 de septiembre del 2010 para la PlayStation Portable. Un par de años más tarde recibió un port para la PlayStation Vita bajo el nombre Zero no Kiseki Evolution, versión que añadía más voice acting y una leve mejora visual. También se lanzó un remaster para la PlayStation 4 titulado Zero no Kiseki Kai el 23 de abril del 2020 y durante el 2021 saldrá a la venta una versión para el Nintendo Switch. A pesar de sus múltiples versiones Zero no Kiseki no cuenta con una versión traducida al inglés, motivo por el cual un grupo de fans se dio a la tarea de traducirlo, esta versión se encuentra disponible para su descarga desde el 14 de marzo. Gráficamente el título se mantiene a la par de lo visto en la trilogía Trials in the Sky con algunas mejoras en sus versiones para PlayStation Vita y PlayStation 4 y en el campo de lo jugable no puedo opinar mucho ya que no lo he podido jugar, pero por lo que se alcanza a ver podemos deducir que es bastante continuista. The Legend of Heroes Aonokiseki es el décimo título de la saga y el segundo así como último del arco de Crossbell, el cual fuera lanzado durante el 2011 para la PlayStation Portable y ya durante el 2014 recibió una versión para la PlayStation Vita de nombre Aonokiseki Evolution. Posteriormente recibieron remaster para la PlayStation 4 durante el 2020 y se espera una versión en Nintendo Switch, en algún momento del 2021 bajo el nombre Aonokiseki Kai. Como su precuela, esta entrega cuenta con una versión traducida por fans bajo el nombre Trials of Azure. Con el lanzamiento de The Legend of Heroes Trials of Cold Steel llegamos a la onceava entrega de la franquicia, la cual tuviera su primer lanzamiento el 26 de septiembre del 2013 y que a través de los años se ha ido publicando en diversas plataformas como son el PlayStation 3, el PS Vita, el PlayStation 4, PC y la Nintendo Switch. Con este título se dio pie a un pequeño auge entre los amantes del RPG, ya que esta franquicia se había mantenido en las sombras, pero que poco a poco ha ido ganando terreno y popularidad. The Legend of Heroes Trials of Cold Steel da inicio a la saga de Rebonia, en la cual se da un salto enorme tanto gráficamente así como en lo jugable. Al tener a la PlayStation Vita como base para su desarrollo, la evolución esta vez fue palpable, dejando atrás a los personajes chibi para dar paso a diseños más estilizados que representan de mejor manera los Star Wars. Las ciudades e instalaciones pudieron diseñarse más libremente y gozaron de una mayor dimensión. Las mecánicas ya conocidas recibieron diversas mejoras y se implementaron nuevas. Un ejemplo de ellas lo encontramos en el apartado de juego de citas o galgue, en el cual debes pasar tiempo con tus aliados para mejorar tu relación con ellos, lo cual te traerá beneficios en combate y a su vez incorporará diversos sistemas como son los bonding events, los días libres, entre muchos más. Para más detalle les recomiendo darle un vistazo a mi reseña. En lo relativo al combate se añadieron nuevas mecánicas como son los bravery points, el rush, el burst, así como el link system. Como dato curioso nos topamos que originalmente el juego iba a tener una protagonista femenina, idea que fue abandonada para dar lugar al estereotipo del héroe. The Legend of Heroes Thrice of Cold Steel 2 es la entrega número 12 de la franquicia, que saliera a la venta nuevamente de manera simultánea para PlayStation 3 así como PS Vita, el 25 de septiembre del 2014. Posteriormente recibiera ports para PlayStation 4 así como PC, y durante el 2021 también llegará a la Nintendo Switch. Thrice of Cold Steel 2 no presenta muchos cambios en el apartado jugable, pero como gran novedad podemos resaltar el modo overdrive. Y si por algo destaca esta entrega es que deja atrás el tedioso sistema escolar de su predecesor y en consecuencia nos brinda una narrativa más fluida. The Legend of Heroes Thrice of Cold Steel 3 es la treceava entrega de la saga principal que fuera lanzada originalmente para la PlayStation 4 durante el mes de septiembre de 2017, para luego recibir diversas versiones a otras plataformas como la Nintendo Switch y PC. Thrice of Cold Steel 3 al tener como consola nativa la PlayStation 4 contó con mejoras gráficas, en especial en los personajes principales que hacen gala de unas texturas mejoradas y animaciones más fluidas. En el ámbito de lo jugable nuevamente se mantiene sobre lo ya antes visto, mejorando todas sus mecánicas preexistentes y añadiendo una más bajo el nombre Brave Order, con el cual como su nombre indica podremos ejecutar una serie de órdenes que nos brindarán diversas ventajas en combate, mecánica que en mi opinión rompe un poco el juego. The Legend of Heroes Thrice of Cold Steel 4 es la entrega número 14 de la línea principal, así como cuarta y última de la subserie Thrice of Cold Steel, el cual fue lanzado para la PlayStation 4 en Japón durante el mes de septiembre del 2018, y posteriormente recibirá versiones para PC y Nintendo Switch durante el 2021. El título como es costumbre se mantiene sin grandes cambios en el apartado jugable, así como en el gráfico, pero recibió muchas mejoras en todas sus mecánicas previamente establecidas, dejándonos con el título más pulido hasta el momento. Esto claro, hasta su próxima entrega, la cual de momento es exclusiva de Japón. The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki es el decimoquinto título de la extensa franquicia The Legend of Heroes y el primero de una nueva era para la saga, de la cual conocemos poco ya que hasta el momento se mantiene exclusivo de Japón, y que saliera a la venta durante 2020. De los trailers podemos observar a nuevos personajes, pero también muchos rostros conocidos de diversas entregas de la franquicia. Se introduce el Cross Story System, en el cual nos permiten cambiar entre diferentes protagonistas como son Rin, Lloyd y C, conforme vayamos progresando en la historia. Cada ruta se divide en capítulos y podremos cambiar entre ellas libremente. También se añade una nueva mecánica bajo el nombre Valiant Rage, técnica que te permite curarte o realizar un poderoso ataque en conjunto al tener un mínimo de 5 personajes y un máximo de 10. Una vez cumplidos los requisitos, podremos ejecutar diferentes comandos al activar el Assault Gauge. Podrás escoger entre el Valiant Attack, Valiant Heal o las Valiant Arse. Bueno, como pudimos observar, es largo el camino que ha recorrido esta fantástica franquicia, la cual con el tiempo ha logrado posicionarse en su merecido lugar y se ha ganado un puesto entre lo mejor del RPG. Franquicia que aunque continuista, ha sabido mejorar en lo que es necesario, sin desviarse mucho de su fórmula original, y también nos ha brindado innumerables historias que mezclan perfectamente la épica así como la tragedia, y claro está, con una buena dosis de comedia. Bueno, esto es todo por el momento, recuerda darle like, suscribirte y compartir para estar al tanto del próximo video. ¡Gracias!